Hola gente. El día de hoy les traigo un video de guía nuevo que incluiré en el canal, este video está más dedicado a gente que no tiene el juego, gente que está a punto de comprar el juego, y algunos que ya lo tienen. Hoy hablaré sobre los signos que se presentan en el radar, cuando usamos el olfato con los dinosaurios, qué significa cada signo, qué efecto tienen sobre nuestros dinosaurios, y cuál es su uso general con el olfato. Bueno sin más rodeos comencemos. El olfato y su radar, y los signos que aparecen cuando olfateamos. Algunos que quizás no tengan el juego, les llamará la atención que arriba en la pantalla, aparecerán unos signos marcados por una línea que apunta hacia arriba y hacia abajo, y se preguntarán qué es. Bueno señores, eso que aparece como una línea, es el rango del olfato de nuestro dinosaurio, el cual lo activamos, con la tecla predeterminada, que sería la letra Q, el olfato rastrear a alimento y agua, y eso se verá reflejado en los signos que aparecen arriba junto a este. En este video explicaré qué significa cada signo, a qué ramas de tipo les aparece, ya sea carnívoro, herbívoro etc. y qué efecto y funciones tiene esta mecánica en el juego. Comencemos. Antes de comenzar con los signos, explicaré qué significan esas flechas de apuntar de arriba y abajo del olfato. Y esto, por lo que sé, indicaría lo que es el norte, siendo la que apunta arriba, y el sur, la que apunta abajo, por lo que sé el radar del olfato, nos indicará los lugares donde iremos por el mapa, como si fuera una brújula. Aunque por ahora está incompleto, y sólo marcará el norte y el sur. Ya aclarado esto, pasaré a hablar sobre los signos. Antes que nada, cada signo que aparece en el radar, tiene un significado. Y no aparecen con todos los dinosaurios. Comenzaré por los signos que aparecen en las tres ramas seleccionadas, es decir, aparecerán en el radar de las tres ramas como son los carnívoros, los herbívoros, y los omnívoros, y después terminaré con los signos que aparecen individual, o sólo en dos, dependiendo de la rama de selección, y al último, hablaré en general sobre los nutrientes, los cuales aparecen con el olfato. Y bueno ahora sí, comencemos. El primer signo que explicaré, será el siguiente. Este signo con forma de gota de agua, aparecerá en las tres ramas de dinosaurios seleccionables. Es decir, este signo nos aparecerá con los herbívoros. También nos aparecerá con los carnívoros. Y con los omnívoros. Este signo tiene un solo objetivo, y uno muy importante. Le da la oportunidad de encontrar agua a nuestros dinosaurios cuando usamos el olfato. El agua que detectará el olfato, puede ser agua de río, agua quieta de pantanos y lagos, u agua en contenedores y otros. Es decir, este signo nos indicará el agua que pueda beber nuestro dinosaurio, con el cual llenará la barra de agua, que tenemos abajo a la derecha. Si esa barra de agua, se vacía, nuestro dinosaurio comenzará a perder vida rápidamente, y al final morirá por deshidratación. Por lo tanto es necesario que se reconozca el uso de este signo en el juego. Dato importante, el agua salada no la puede olfatear, y además esta no es bebible, a diferencia del agua de los ríos. Dejo este importante dato del juego. Por si piensas que ir a las playas, te salvará de morir de sed en el juego. Ahora pasemos al siguiente signo, el cual es el siguiente. Este signo con forma de un tuto de pollo, aparecerá de igual forma en las tres ramas de dinosaurios seleccionables. Es decir, aparecerá en el radar de los herbívoros. Obviamente aparecerá en el radar de los carnívoros. Y también en el radar de los herbívoros. A diferencia del signo con la gota de agua, que es muy importante. Este signo con la forma del tuto de pollo, no lo es tanto, lo cual lo explicaré. Este signo indica que cerca hay un cuerpo de un dinosaurio, ya sea jugable o una hía, y es un cuerpo con carne fresca, es decir, que ese cuerpo no lleva mucho tiempo en esa zona muerto. En el caso de los herbívoros, este signo no le significa nada como alimento, sino más bien, a que esté en alerta, porque probablemente quien mato a dicho animal, sea un carnívoro que esté cerca, u un animal o jugador que es algo agresivo, pero de ahí a más, no le supondrá nada a este signo. En el caso de los carnívoros, este signo dependerá según la situación. El carnívoro podrá comer de esto, dependiendo del carnívoro como tal, si es un carroñero que come todo como el de Inosuchus y el Ceratosaurio, no habrá ningún problema. Y este signo le llenará la barra de comida que tenemos abajo a la derecha. Claro que solo nos llenará eso, y no nos aportará ningún nutriente de la dieta, esto último lo hablaré al final, así que quédate hasta el final del video para que entiendas todo. En el caso de que seas un oniraptor, o un carnotauro, o un teranodón. Cualquiera de estos tres, podrás comer de esta carne fresca, y te llenará el estómago sin darte nutrientes. Sin embargo estos están más limitados, ya que no pueden comer a uno de su propia especie, es decir, si estamos jugando con estos tres, y usamos el olfato y nos aparece este signo, y el cuerpo resultó ser uno de nuestra especie, lo podremos comer. Sí. Pero recibiremos un castigo por hacer eso, ya que estos tres carnívoros no son caníbales, comer a uno de tu especie no está en tu dieta, y te generará espasmos musculares, además quedarás infértil, es decir que no podrás tener descendencia. Y es por esto, al ser un alimento que no da nutrientes, y que además, está limitado hacia algunas especies, el signo de carne de tuto de pollo, es menos importante, que el signo de agua. En el caso de los omnívoros. De estos últimos dependerá de la especie con la cual juguemos, ya que algunos cuando detecten este signo con el olfato, lo podrán considerar como un peligro, similar a los herbívoros, y otros lo podrán ver como una comida que te llenará el estómago, pero no te dará nutrientes, con esta rama, dependerá única y exclusivamente del tipo de dinosaurio que juguemos. Pasemos al siguiente signo que aparecerá en el radar del olfato, el cual es el siguiente. Este signo con forma de hueso y un poco de carne, aparecerá en las siguientes ramas de jugables seleccionables. Aparecerá en el radar de los herbívoros. Por razones obvias, aparecerá en el radar de los canívoros. Y también en el radar de los omnívoros. Ahora se preguntarán qué significa este signo en el radar del olfato. Bueno este signo, de un hueso con un poco de carne, tiene el mismo significado del signo anterior, es decir que el del tuto de pollo o de carne si prefieres llamarlo así. Es decir que este signo nos está indicando un cuerpo muerto cerca, la única diferencia acá, es que el cuerpo ya no es reciente, sino que lleva un buen tiempo muerto, por lo tanto acá ya no hay carne fresca, más bien es un cuerpo en estado de descomposición, y esa es la gran diferencia con el otro signo. En el caso de los herbívoros, al no ser un cuerpo reciente, y estar podrido, les indicará que no hay un carnívoro interesado, por lo tanto pueden estar más seguros. Sin embargo, se recomienda que igualmente estén en alerta. Que el cuerpo este podrido no atraerá a la mayoría de los carnívoros, pero si a los carroñeros como el ceratosaurio y el deinosuchus. En el caso de los carnívoros, la gran mayoría evitará comer de estos cuerpos, ya que supondrá comer carne podrida con bacterias que los enfermará, y los hará vomitar, y esto los pondrán más débiles. Salvo que seas un ceratosaurio, deinosuchus o alguna ia de compi y de pterodactylus. Los cuales hasta el momento, son los únicos carnívoros que pueden comer este tipo de carnes, sin enfermarse. Y en el caso de los omnívoros. Por ahora tienen el mismo rol que los herbívoros, es decir no es un indicio de peligro, salvo por los carroñeros ya nombrados, esto a futuro puede cambiar, y a lo mejor tengamos un omnívoro que sea carroñero y le encante este tipo de carne, no me sorprendería, ya que con la isla todo puede pasar. He decidido dejar el video hasta acá, para no hacerlo tan largo. Pero se vendrá la segunda parte de los signos del olfato muy pronto, y es que aún nos falta ver algunos signos, y además los nutrientes, pero todo eso lo veremos en el siguiente video. Y bueno gente este fue el video de hoy, la idea se me ocurrió dado a que cambiaron de nuevo los bufeos en la dieta, así que pensé en hacer de nuevo otros videos, explicando la combinación de nutrientes y que ventajas dan. Así que vendrá un reward de los videos de las combinaciones de la dieta. Pero antes de hacer ese video, se me ocurrió explicar sobre los signos del olfato, ya que me llegó gente que quizás no sepa del juego, y estos signos les ayudaran cuando comiencen en el juego. En fin espero que el video les haya gustado, de ser así denle un buen like, ya que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de Youtube, si te gusta el contenido de mi canal, te invito a suscribirte, eso me ayuda a crecer más en la plataforma de Youtube, y no olvides de activar la campanita, para estar al tanto de todos los videos que subo al canal, les ha hablado a Katosh 4k, nos vemos pronto.